¡Mirá! 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 ¡Tremenda! ¡Sí! Receta rica, cremosa, untuosa. Te diría que es una receta que a mí me encanta hacer porque tiene todas las texturas que para mí un postre tiene que tener. La base crujiente, perdón, la base crujiente, donde decís track cuesta cortar. Cremosidad por ese interior que no es una mousse, no es un cremoso, es una pareille, es una ganache liviana horneada. Que realmente parece una mousse horneada, es espectacular. Y arriba fruta de estación, te digo que sin más preámbulo vamos a empezar a cocinarte, ¿te parece? Por favor, te lo pido. Bueno, vamos a la receta de nuestra masa de tarta. Vamos con la harina, harina común. Encuentro todo, acá está, 200 gramos de harina. Tengo tantas recetas en la cabeza que no les quiero mentir. Esta receta ya está subida en mis redes sociales Luciano García Pastelero. Última historia, van a encontrar el blogcito. Me gusta subir en historias los ingredientes, porque uno cuando hace print de pantalla, me dice, che, la letra es chica, hace print de pantalla y después ya te queda guardadita. Me encanta. Y empezás a hacerte un book de la foto con los ingredientes. Entonces es una manera bastante que está buena para vincular la receta con el producto. Luciano García Pastelero. Luciano García Pastelero. 200 gramos de harina. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a incorporar 100 gramos de manteca. Manteca en cubo fría. Lo que voy a empezar a hacer ahora es un arenado. Este arenado es empezar a romper la estructura de la manteca. ¿Y qué voy a buscar? Voy a buscar envolver e impermeabilizar el grano de trigo. El grano de trigo es harina. Lo que voy a hacer es trabajar, trabajar y hacer lo que conocemos como arenado. Perfecto. Yo me voy a quedar acá. Acá. Picando, 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 picando. Che, Messi titular. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos. Harina, 200 gramos, 100 gramos de manteca. Hicimos una arena espectacular. ¿Qué es lo que estoy buscando acá? Envolver cada granito de harina en grasa, en manteca. ¿Para qué? Para que cuando lo incorporemos al líquido no desarrolle gluten. Y eso lo que vamos a hacer es lograr una masa bien crujiente. ¿Sí? Es la base para que salga perfecta cualquier masa de tarta. A esto le vamos a incorporar 50 gramos de polvo de almendras. Yo le pongo polvo de almendras porque la almendra con el cacao para mí se casan de manera divina. Pero podés obviarlo a los 50 gramos de polvo de almendras y reemplazarlos por 50 gramos de harina. Ah, perfecto. O bien por cualquier otro fruto seco o oleaginosas como maní, como avellanas, como pistacho, como castaña de cajú, como nueces, la que quiera. Y si no harina. Si no harina, ¿ok? Le vamos a incorporar 50 gramos de cacao amargo, cacao de buena calidad y eso hace que la masa quede bien intensa y con buen aroma a cacao. Si hablamos de cacao, siempre es clave colocarle una buena pizca de sal porque la sal lo que va a hacer es realzar todo ese sabor y esas condiciones aromáticas del cacao. Vamos a mezclar y de inmediato le voy a incorporar azúcar. Mirá, le incorporamos las cuatro yemas y mezclamos. Trabajala hasta que se fuera una masa. No la sobretrabajes. Cuando veas que se armó el bollo, la vas a estirar entre dos papel film, ¿sí? Perfecto. Mirá lo oscura que queda. Sofi, qué bien que te escucho hoy. Ay, ¿me escuchás bien? Sí, ayer no te escuchaba, hoy sí te escucho. No sé. Bueno, todos tenemos un hemisferio que funciona mejor que otro. Vamos como vos abuelos gritando. Sí. No, pero igual pasa que a mí me dice, che, Lucho, no grité. Debo confesar que un lado me funciona menos que el otro. ¿Viste que siempre dicen que una mitad va a funcionar? Bueno, la mía a la derecha no funciona, por eso me puse a cucaraché al otro lado. Perfecto. No hay secreto entre nosotros. No hay secreto. Mirá, disco, cintura, molde de torta, lo que tengas, tartera desmontable. A mí me gusta mucho esta cintura. Porque lo que vamos a hacer es cortar la base. Ahí va. La vamos a apoyar sobre una placa con papel manteca, si te deja tranquilo. ¿Sí? Vamos a apoyar el disco. Mirá lo fácil que se manipula. Colocamos la cintura. Vamos a... Esto se recupera, se reutiliza absolutamente todo. Galletitas. Galletitas. Volvés a estirar y hacés otra tarta. Otra tarta chiquita. Totalmente. Una baby. Sí, no hay ningún desperdicio en esta masa. ¿Por qué? Porque las masas de tarta cuando tienen agua, es decir, huevos enteros, agua o leche, se activa el gluten. Pero en esta masa que no hay ninguno de esos ingredientes, no te preocupes que no va a haber ningún problema de usar los recortes. Voy a cortar cintas de 3 centímetros de ancho y lo que voy a hacer es ir forrando la tarta. Mirá. Lateral. Apoyo. Y vamos con otra cinta. Mirá lo fácil que se manipula. Flexibilidad. Apoyo. Uno. Masa con masa. Y vamos a terminar con el pedacito que nos falta. Masa por aquí. Colocamos la masa acá. Unimos. Y vamos a cortar el excedente de masa. ¿Hasta ahí vamos? Clarísimo. Mirá. Mirá. Presiono. Y ahora sí. Uní bien todo el lateral. ¿Por qué? Porque no puede quedar pinchada la tarta. Porque si queda pinchada, se va a perder el relleno. Perfecto. Esto así, señor director, la vamos a llevar 10... Directora. ¿Directo? ¿Está la dire ahora? ¿Está Flor? Flor de mi corazón. Hermoso móvil hicimos junto con Flor. Ya vamos a volver a viajar. 10 minutos de frío, congelador, freezer, heladera. Mientras tanto, precalentás el horno ¿a cuánto? A 160 grados. No lo precalientes muy fuerte porque todas las masas que tienen cacao, cuanto más suave es la cocción, mejor quedan. Menos pierden color. Menos pierden color, no se amargan porque las masas a base de cacao, si supera la temperatura media, lo que hace es, se amargan y se pierden todas esas condiciones de sabor ricas provenientes del cacao. Perfecto. ¿Cuánta cocción cuando se opaca que pierde este brillo? Es momento de sacarla de horno que va a ser aproximadamente entre 12 a 14 minutos, no más. Mirá cómo cambia de color. Fíjate que la vemos opaca. Bueno, esto significa que es una masa que ya está cocida. Si la estás cocinando y ves que larga o hace burbujitas de grasa, eso pueden ser dos grandes defectos. Y te voy a contar cuáles son. Uno, que se está pasando de cocción, así que si vos ves burbujitas por acá, sacala del horno porque no es que le falta, sino que se está desgrasando. O otro gran problema que puede haber sucedido es que cuando estás trabajando la masa de tarta, si pierdes el frío, las masas pierden la emulsión y se logran una capita de aceite por encima. Y eso quiere decir que las tenés que llevar al frío de inmediato. Cuando vos estás tirando las masas y se te forma una masa grasosa, lo que te está diciendo es, llévame la heladera. ¿Por qué? Porque se está desgrasando. ¿Ok? Eso pueden ser las dos causas. Vamos al relleno. Lo que tengo aquí es crema de leche, 150 gramos y 75 centímetros cúbicos de leche. La vamos a llevar a primer hervor. Y acá gran diferencia de una ganache tradicional. Tengo crema y tengo leche. ¿Sí? Voy a llevar la hervor y cuando rompe hervor, voy a llevar este medio líquido caliente al chocolate. Y lo que voy a hacer es dejarlo reposar un minuto. ¿Sí? Perfecto. Cuando reposa un minuto, lo que voy a hacer es pasarlo, si queremos, a una jarrita de mixer y vamos a mixear. Ah, me gustó esta. Sí, es una... Déjalo ahí tranquila, mi vida, no pasa nada. ¿Qué pasa? Voy a hacer una emulsión. Mirá cómo se va formando el cremoso divino. Logro una crema de chocolate espectacular. Y a esto le vamos a incorporar un huevo. Voy a mixear nuevamente. Ahí va. Bien, bien homogenizado. Vamos a sacar los pirunchitos. Esto que no sé cómo se saca, no importa. Es nueva esta. Es nueva, por eso me cambiaron el... Ahí va, sí. La de Paratingui. Sí, mirá esto. Lo vuelco sobre la tarta ya cocida y acá, ¿a dónde va? ¿A la heladera? No, hay huevo crudo. Lo vamos a llevar al horno mínimo de 100 grados, mínimo de 100 grados, durante 20 minutos, hasta que se cocine y quede rígida como un flan. Ok. No se preocupe, la masa de tarta no va a pasarse de cocción. ¿Por qué? Porque como la voy a volver a llevar a una temperatura tan bajita, no se va a pasar ni a amargar. ¿Por qué? Porque la va a proteger... ¿Qué la va a proteger? Este relleno sumamente untuoso y cremoso que es el aparel o... Aparel. Sí, que significa aparato, que es una crema que necesita cocción, ¿sí? Perfecto. Y mirá con qué la vamos a terminar. Manguito, cubeteado, mucho mango. Espectacular. Qué rico. Fruta de estación, fruta de estación. Estuvimos en Formosa, gran producción de mangos hay en nuestra querida provincia de Formosa, que se caen, se caen de los árboles, ¿eh? Así que está buenísimo aprovecharlos. Vamos con unos damasquitos que empieza la temporada de Damasco. Te vamos a dar este aplauso, querida. Mirá, yo ya empecé, yo ya empecé con las picaditas. Estoy en la previa del partido.